Este martes se presentó un accidente de tránsito en el sector de fertilizantes en el que una mujer de la tercera edad resultó con uno de sus pies comprometidos por el impacto. El hecho ocurrió entre un vehículo de carga pesada y una motocicleta en la que la mujer se movilizaba como parrillera. Según versiones, el velocípedo chocó contra una tractomula, lo que le ocasionó lesiones graves al adulta mayor en su pie. La mujer fue llevada a la clínica Reina Lucía, donde según parte médico del centro asistencial, presentó un trauma severo por aplastamiento en pie y tobillo, con severo daño óseo, muscular, vascular y neurológico, con criterio absoluto para amputación temprana, para de esta forma evitar infecciones severas más el antecedente de diabetes de la señora. La comunidad de este sector manifiesta que en repetidas ocasiones se han presentado accidentes con estos vehículos de carga pesada, por lo que piden a las autoridades tomar cartas en el asunto. Gracias.